Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, pero que estáis bastante bien, vamos a comentar antes del capítulo número 7 de Lobulaibus. Disculpa, estáis, me lo saqué a las liritas, en fin, de Kaido, capítulo número 6, bueno, no sé, quería, ay, no tengo que volver a decir, mierda, Oninatsu, me arrepiento, de haber empezado esa mierda, en fin, el capítulo de Sakeida Natsumi, pues, ya sabéis que se había llevado, de primero, se había llevado tanto Shiki, Mei, y Akinako se había llevado a otro lado, en este caso, para entrenar, pero su intención, ya se notaba de primera vez, cuáles eran sus intenciones, y era, básicamente, como que hacer un grupo aparte de Riela, como que, obviamente, para vencerse a ella por el dinero, pero no le sabe todo bien, porque obviamente Shiki, Mei, y Akinako, dicen que no quiere ser un grupo aparte de Riela, ni nada, y quieren ser este, y claro, dice, este, Natsumi, Subunit, Subunit, eso, eso, Subunit. Pero bueno, que no se dejan convencer, ni nada, dice que va a ser difícil, saca su cama, empieza a grabar, y bueno, eh, nada, no sé, que día Natsumi, pues, se pone a hacer su trabajo de producer, y empieza a grabarlas, y al final ve que se van a ir de viaje, y tal, y pues que vas a ir con ella de viaje. Nada, estuvo bien, la verdad, se van al pueblo de Akinako, de nuevo a la ciudad Akinako, tranquilo y tan relaxing, mientras, la de segundo, nuestras queridas, Kanon, Sumire, Kuku, este, Rey-chan, Rey-chan, no sé por qué me sale Rey-chan, no sé por qué, Chi-chan, y Ren, básicamente, siguen un poquito de ánimos, bajo de ánimos, porque Kanon les cabe bajo de ánimos, y tal, como es la líder, y tal, pues nada, si la bajo de ánimos, pero, nada, intentan a, intentan a ver qué pueden hacer, y tal, que no pueden dejarse superar, porque tienen que dar la buena impresión de que son ellas las coja, las, perdón, las coja de las senpais, tienen que dar buena impresión a sus cojais, y nada, se pueden trabajar todas, llegan al pueblo de Akinako, están tan tranquilas, y tal, relax, y me gusta el ambiente, está bien, está piola, está perfecto, la verdad, no se puede pedir más, pero nada, que al final, este, por ciento, Natsumi se paga su viaje, y pierde money, pero bueno, el resto, va todo bien, la verdad, entra al normal, y nada, sigue grabando aquí Natsumi, y nada, llega, y tiene la intención de editar algún vídeo, para poner, pues como pone aquí, el grupo de escuelas está a punto de separarse, Liela, disputa en Liela, y todas estas cosas, todo para crear conflictos, la verdad, eh, nada, pero nada, nada más lejos de la realidad, eh, vemos que, que está, que está con ganas de unirlas, porque, bueno, a ver, de esta manera, quiere separarlas, pero a la vez quiere unirlas, porque vemos que justo llega aquí Natsumi, le ve, le ve un poquito, y claro, se asusta y tal, y le pregunta que si no tiene un sueño, y tal, y nada, que, eh, básicamente, es que me encantó Mei, me encantó Shiki y Mei, aquí, estudiando en Nice, sobre todo más adelante, no, ya veréis por qué, pero bueno, eh, el caso, volviendo al tema, que básicamente, eh, nuestra querida, nuestra querida Natsumi, quien la que empieza a hablar es si ya ha tenido un sueño, y claro, dice que, eh, este Natsumi no tiene un sueño, nunca ha tenido un sueño, y aquí, vemos que eso, dice que se interesa a saber por el dinero, nada más, es para, dice, ¿por qué? Porque no quiere que de mayores, ya cuando sea mayor, no tenga problemas con el dinero, ni nada, para más adelante, básicamente, está preparando el dinero, a lo cual, básicamente, eh, Kinako, se queda a medias convencida, y a medias no, pero bueno, se acaba yendo, esa misma noche, Natsumi tiró un sueño, la vemos a Natsumi pequeña, la verdad, muy linda Natsumi pequeña, y, y nada, vemos que de pequeña primero quería ser, eh, ¿qué dijo primero? Ah, sí, atleta, que conseguí un oro en los Juegos Olímpicos, no la acabo siendo, después la vemos un poquito más mayor, ya en la primaria, vemos quién quiere ser, eh, bueno, la primaria, primaria preescolar, comillas, eh, la vemos que dice que quería ser científica, las notas se le daban muy mal, a la tarde, por eso estaba mal hecho el cálculo, eh, que me puse el cálculo en directo, lo podéis ver en directo, está hecho el cálculo, y, y nada, la verdad, la vemos que tampoco es capaz, para eso está así, no vamos a mentir, y, ya, la secundaria, casi la secundaria, pues, lo que quería ser, era, modelo, a lo cual, no podía, porque era muy bajita, en la variación nada, así que nada, vemos que aquí, bueno, se desperta el sueño, y cada vez dice que mal sueño, obviamente vemos que sus sueños se habían frustrado siempre, no porque ella quería ni nada, ni por mal esto, sino por mala suerte, la verdad, por lo que veíamos, así que nada, la verdad, por eso entendemos un poquito, me da un poquito pena aquí en el sueño, que no tiene ningún sueño aspirar, ni nada, que solo es el dinero lo que la mueve, a lo cual, justo esa misma mañana se despierta, empiezo a escuchar a las chicas de primero, que empiezo a hablar con Chichan, que Chichan justo había planeado algo, y tenía pensado hacer que las de primero, también hicieran los mismos pasos, el mismo entrenamiento, y corre la fría, que las de ellas mismas, para que practicase y mejorasen, a lo cual, porque todo esto, este campamento y tal, estaba pensado para que ellas mejorasen más, y llegasen al nivel de las de segundo, a lo cual, pues se pueden esforzar, se pueden practicar, y van a intentarlo, la Natsumi la vemos que está, bueno, hacer las que están gaseando y tal, para que se motiven, y nada, la vemos que está bien practicando todas juntas, la vemos más felices juntas a las cuatro, y nada, siempre está echando, bueno, en cuanto a los nombres, por cierto, me olvidé decirlo, pero bueno, vamos que están mejorando, y tal, y nada, por cierto, me encantó el meme, la invención de psíquico, le puse los aparatos para correr, es que pija de puta, pero bueno, vemos que están practicando, vemos que, las de primero están practicando, las de segundo siguen también practicando de su manera, y, nada, la verdad, básicamente, nuestras queridas, cojáis, de Liera, ella está bien, la vemos muy unidas con Natsumi, y al final, y al final, acaba llegando, ya la noche, un día, así, random, para la noche, y vemos que, nuestra querida, nuestra querida, Natsumi, está en la bañera, por cierto, muy de la tan, perdonen, y nada, vemos que Kinako está calentando la bañera, y tal, están a las afueras, y nada, vemos a uno solo lejos, y al final se acaba acercando, y lo acaba escuchando, se acaba acercando el oso, se va a Kinako, después de los pensamientos de Natsumi, y nada, se queda solo con el oso, que acaba apareciendo, que por cierto, me encantó la táctica de Natsumi, lo tiene el pelo, la todalla, y se lo mete debajo del agua, la todalla, y se tapa, directamente, increíble, maravillosa jugada, 10 de 10, hay caso, volviendo al tema, nuestra querida, nuestra querida Natsumi, estaba pensando, que puede hacer, estaba ahí, todo el final, acaba apareciendo el oso, y vemos que era canon, porque a todo esto, la había llamado su padre, diciéndole, que se había olvidado, que su padre estaba cerca de ahí, y ha ido a visitarlas, a lo cual, estaba preocupada a canon, y le dice, que si no le interesaría, a Natsumi, o nada, ya que escuchó los sueños, y tal, dice que si no le aspira, a tener un sueño con ellas, porque, lo lograré, te diviertes mucho, y tal, empieza a decir, y claro, y aquí, ya llegan las míticas palabras, no sé, que día, líder, intentando a Gattusawa, que repito, a Gattusawa canon, a las 3 de 4 cojais, a Shiki no era en Gattusawa, pero a Meila en Gattusawa, a Kinakor, por supuesto, y a Natsumi, igual, las ha metido al club, buenísima táctica, nada, buenísimo canon, buenísima, buenísima estrategia, que todo esto, que leí una hostia Shiki, y me encantan los comentarios, que decía, aquí, antes era cachetada, cuando te rayabas, aquí, a cachetadas, no a golpecitos en la cabeza, pero bueno, buenísimo, la verdad, nada que ver, la verdad, por cierto, las chicas vinieron a las visitas, que vinieron que están en Frodose, y claro, la mentalidad de Sumire era en plan de, joder, si nos quedamos para atrás, pues nada, vamos a superar, y pues está la mentalidad de Sumire en plan de, ahora vais a ser bailarinas de apoyo, nosotros sabemos las centrales, pero bueno, me encantaba que a la Kinako, que están sacando memes a huevo, pero bueno, volviendo al tema, nada, por eso propuso Chichan lo del baile, y tal, que parecen que estaban motivadas, y tal, el caso, volviendo a la historia, historia central, central, pues ZZ, increíble, el caso, volviendo a la historia central, nada, al final, Kanon acaba convenciendo a nuestra querida Natsumi, para que, bueno, al menos lo intente, lo cual empieza a hacer unos pasos y tal, la motivada, y nada, al final lo acaba haciendo, la acaba atrapando, y pues nada, se está preparando, y dice que sigue, bueno, está subiendo el primero Natsumi, diciendo, Oninatsu, puta madre, otra vez, el caso, básicamente, están todas listas, y me encanta la ropa moderna, algunos, yo había leído, como dije en directo, algunos habían dicho que parecía muy K-pop, a mí me parecía básicamente, al estilo Hatsune Miku, que por cierto, salió el MV Hatsune Miku, con Daya y las acuarelas, bastante épico, la verdad, y me recuerdo ese estilo, de hecho, cuando lo vi por la noche, pero bueno, la ropa de, como dije, la ropa de Natsumi, me recordaba, a la de Rina, literalmente me recordaba de Rina, le pones el pelo todo rosa, y le pones la máscara, y era Rina, literalmente, a mí me ha recordado a Rina, al menos el estilo, en el caso, lo hace genial, y dije, nada, Epicardo, o sea, el MV Picardo, la música, la letra increíble, lo tuvo todo, genial, y nada, al final dice, pues ahora somos nueve, que por cierto, hicieron lo del Q, ¿vale? o sea, lo del Q, y nada, Epicardo, Epicardo el capítulo, y nada, chicas, ya son nueve, y genial, simplemente, genial la canción, genial, y bueno, el ending, de Ren, como sabéis, se me ha pasado fue Ren y Chibi, pues en este fue Natsumi, en la cual salía Ren y Chibi, la verdad, que Chibi estaba mamado, la verdad, Chibi estaba mamado, encima, la cosa iba de perros, porque talmente, vemos el MV también, de las, de las acuarelas, con la Hasura Miku, y salía el perrito también, de chica, así que increíble, y nada, foto final, que quiero decir, están las cojáis, y bastante épico, la verdad, me gusta la ropa, las chicas están más unidas que nunca, las de primero por fin, han alcanzado a las de segundo, y nada, veremos, que nos trae, así que nada, el capítulo 98, el capítulo 97, va a estar, de lo mejor, yo lo digo, en fin, disfruta el avance, y ahora lo comentamos a ver, que nos trae, así que nada, disfrutadlo, como, mierda, lo puse desde el principio, como dije en directo, preparen oídos, ¡TREMENDA CARTA ESA EPICADA! La verdad, no voy a mentir, es que es súper épica esa carta, la verdad, no voy a mentir, ya en el shift, te lo ponen, así de claro, así que, así que, pues eso, eh, venga, vamos, coño, que he estado poniendo aquí, vale, va a empezar, vamos a hacer las imágenes aquí, bueno, vamos a empezar, que todas están riendo, todas las días están riendo, la pobre REN, y reza vergonza, pues, dice el avance, la hace REN, por cierto, de hecho, y de próximamente, la ultra rara, carta, en este caso se entiende, de REN Hatsuki, eh, creo que es un sueño de REN, pero bueno, porque Kano, y la polla, en la vida, en la vida, me imagino, Kano la va a sacar a la, tenemos aquí a Shiki, en una especie de atracción, mareándose, vemos a REN, súper avergonzadísima, qué cosa he hecho y has hecho el nuevo REN, estamos hablando con, con May, y la verdad, no es enrojada, es muy avergonzada, la pobre, la pobre REN, nada, ahora, poner una cámara, una cámara delante, o ponerle un juego, nada, increíble, ay, pero bueno, eh, nada, veremos que nos va a traer, capítulo, veis, aquí está el meme, eh, nada, veremos que nos va a traer, el capítulo número 7, de las chicas, que tiene buena pinta, la verdad, pero que no me hagan bullying, a la pobre REN, eso espero, y nada, a ver que nos va a traer el capítulo, que vamos, tiene pintaza, no, lo siguiente, así que nada más, yo aquí lo dejo, a ver si nos hablan de Wayne pronto, espero yo, espero, y tiene pinta, la verdad, y veremos, así que nada más, yo aquí lo dejo, nos vemos, ale, hasta la próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,